Al lado del Torreón, iba a un hotel Boramar a tomar café. Estaba en la zona de Torremar, Torrecasim, en el camping que había al lado. Estuve también bastantes veces. Amo esta zona, ha sido importantísima para mí en mi juventud. Yo iba a esa discoteca que tenía una bolera, Swing, creo que se llamaba. Cerraba siempre, o abría, no os recuerdo, creo que cerraba poniendo tubular bells entero. Yo me enamoré de tubular bells y de Michael Field en Benicassim, y fue muy importante para mí y para mi juventud. Esta zona geográfica del planeta, os lo digo de todo corazón, no sabéis el cariño que tengo a este trozo de costa, no os imagináis. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo debía tener 16 años, imaginad. Era un capullo. Bueno, sigo siendo un capullo, pero era un capullo joven. Ella no sabe más que nadie lo capullo que soy. Yo con Esther tengo que deciros que comparto habitación de hotel y no es por ahorrar. Así es, no se va a contar que hoy. A pocas palabras. ¡Guapa! Esta canción que viene ahora es una canción que empezamos a hacer, Joaquín y yo, en su casa. Estábamos una tarde juntos, Joaquín y yo. Joaquín tenía ganas de componer algo parecido a un bolerito, un bolero que le hace. Dice, Panchito, Panchito, vamos a hacer un bolero juntos. Le dije, bueno, pues venga, si es tu rollo, para adelante. Le pregunté si tenía algo en el bolero. Le pregunté si tenía el título o si tenía algún verso escrito. Me dijo que tenía solamente un verso escrito, pero que ese verso le gustaba mucho, le parecía un gran arranque para una canción y que él pensaba que detrás de ese primer verso había una canción, que probáramos. Le pregunté cómo era el verso y me dijo, el verso es, de sobra sabes que eres la primera. Y no miento, si tú lo quedaría. Joder, que se había una canción detrás. Qué cabrón. La canción se nos fue de las manos. Joaquín y yo empezamos a hacer una canción pequeñita, también de desamor, también una canción de celos. Y se nos fue de las manos. Se hizo mucho más conocida de lo que pensábamos. Nosotros pensábamos hacer una canción pequeña y se convirtió en una canción enorme. No por nosotros, por vosotros. Vosotros hicisteis enorme esta canción, no yo, no nosotros. Os la llevasteis a cada casa, cada ciudad, cada pueblo y de repente la canción se hizo enorme. Así que, de parte de la canción, muchas gracias a vosotros que sois los responsables de que la canción haya volado tanto y tan lejos. Incluso ha cruzado un par de océanos. De sobra sabes que eres la primera que no miento, si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato, cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. De tan arrepentido y encantado de haberme conocido, lo confieso ¿Tú qué tanto has besado? ¿Tú qué me has enseñado? Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo ganan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El paseo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un velo del que trae la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando duermo sin ti Contigo soy yo Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura En pañas y manchas Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y frena con velitas para dos Siempre es con otra Amor, nunca contigo Ya sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de acera Un éxodo de oscuras colondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando duermo sin ti Contigo soy yo Y con todas si duermes a mi lado Y sin embargo, cuando duermo sin ti Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que en pañas y mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves a ir fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta El amor de rosas Con espina Pero dos no es igual Que uno más uno Y el lunes Al que acceder el desayuno Cual ve la guerra fría Y al cielo de tu boca El puño de otoño Y al dormitorio el pan De cada día A ver vosotros Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo, cuando duermo sin ti Contigo soy yo Que lo soy yo, Joaquín Y con todas si duermes a mi lado Venga Y sin más Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura En pañas y mancharla Tu hermosura Muchísimas gracias Y cuando vuelves a ir fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta En la puerta de rosas Con espinas Pero dos no es igual Que uno más uno Y el lunes Al café del desayuno Jueve la guerra fría Y al cielo de tu boca El puño de otoño Y al dormitorio el pan Me caballa Y me envenenan los besos que voy dando Gracias, hasta siempre